Hoy aquí nosotros somos testigos de un clímax intenso de amor y de compromiso que tuvo como punto de partida una simple coincidencia del universo. Estas dos personas se encontraron de casualidad allá en La Paz Centro, imagínense en León, pero que tuvieron el valor suficiente para nutrir esa coincidencia de respeto, de cariño, para poder llegar hasta este punto. Tengo en mi memoria muy presente aquel mensaje donde muy ilusionada me compartiste una foto con las primeras flores que José Carlos te regaló. Y es que desde entonces José ha llenado la vida de mi amiga de flores, pero también de muchos detalles y amor. Por eso es que estoy muy contenta en este momento de ver a mi amiga feliz y de que haya encontrado una persona como vos, sencilla, inteligente y sobre todo de buen corazón. Que la ame tanto como ella a vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!